Ahora vamos a ver los constructivismos. Y vamos a ver, dos figuras que se encuadran dentro de lo que se llama constructivismo. Igual que pasa con los cognitivismos, no es que haya sido una corriente muy bien definida, sino que hay una serie de autores que tienen puntos en común y que tienen una serie de rasgos que podemos encuadrar como propios del constructivismo. ¿Quién es este señor de aquí? ¿Quién es este señor de aquí? Esto igual no resulta más de comúnmente reconocido. Bigotsky, muy bien, Bigotsky, bueno, lo que sea, como se escribe. Estos dos señores de aquí, nosotros nos vamos a caracterizar como constructivistas. ¿Y qué quiere decir que yo me caracterice como constructivista? Constructivismo quiere decir que las funciones que hacen la mente, ¿vale? ¿Qué es la que vimos hasta ahora? Que dependían bien de elementos sensoriales, bien de funciones fisiológicas, o estaban en función de qué? De aspectos sociales. Por ejemplo, la mente o la percepción dependía de la fisiología de la percepción, o el lenguaje dependía de aspectos sociales, bien. Pues estos señores dicen, las funciones no dependen ni de una de las cosas ni de la otra, sino que las funciones se construyen de manera activa, ¿vale? Y van evolucionando y van cambiando a lo largo del desarrollo del individuo. Por eso se llaman constructivistas, que dicen que una función surge y se desarrolla, ¿vale? En una evolución constante entre el individuo y el medio ambiente en el que se desarrolla. ¿Sí? ¿Bien? Sí. ¿Vale? Las funciones son un proceso que abierto y en continuo ajuste, y no dependen de estructuras innatas, ¿vale? Ni de estructuras sociales. Por eso se definen de manera genérica como constructivistas. ¿Vale? Primer autor. Este, señor de aquí. Y ahí hay. ¿Vale? Vamos a ver un poco de dónde viene el literés de Piañez para estudiar a los niños, la evolución de los niños y demás. ¿Vale? Cómo explica él el origen de las funciones. ¿Vale? Y ahí después de él, la función de perspectivas neopialletanas y sistemáticas. ¿Vale? Esto es la evolución de la teoría de Piañez. ¿Vale? Este señor de aquí. ¿Qué hace? Pues hace un poco de todo. Estudia los moluscos. Tiene contacto con el psicoanálisis. ¿Vale? Y en el 1919, se traslada a París para adaptar los test mentales que se estaban utilizando en Gran Bretaña. ¿Vale? Todos los testes esos que medían inteligencia de los niños y demás, pues él es el encargado de adaptarlo a la población francesa, a los niños franceses. Es a partir de 1919 cuando entra en contacto, ¿vale? Con los niños y con la inteligencia de los niños. Y es en el periodo que va de 1920 a 1940 y a partir de 1940, cuando él escribe todas sus teorías sobre cómo surge y se desarrolla el pensamiento infantil y adolescente. ¿Vale? ¿Y qué nos está diciendo respecto a ese pensamiento infantil y adolescente? Nos está diciendo que ese pensamiento infantil es distinto del que se da en un adulto. ¿Vale? Y que va atravesando una serie de etapas. Y no es que los adultos piensen más que los niños, sino que hay una diferencia cualitativa en la manera de pensar que tienen unos y otros. No hay una diferencia entre ellos de cantidad, sino una diferencia de cómo piensan esos niños. ¿Vale? En 1920 y en 1940, a través de los estudios con los niños franceses y del estudio de sus propios hijos, de cómo los ve interactuar y cómo los ve jugar y demás, él escribe el lenguaje y pensamiento del niño, el juicio y el razonamiento del niño, la representación del mundo del niño, la causalidad física del niño, el juicio moral del niño y el nacimiento de la inteligencia del niño. Y a partir de 1940, la agencia del número del niño, la formación del número del niño y la representación del espacio en el niño. Entonces, todo su trabajo se centra en saber cómo los niños adquieren determinadas funciones. ¿Sí? Vale. ¿Qué nos dice Piaget sobre cómo los niños adquieren, desarrollan determinadas funciones? Nos dice, bueno, esto todo os lo resumo, ¿vale? Que la evolución de las funciones en el niño reflejan una evolución de, reflejan la misma evolución que nosotros tenemos como especie. Y que eso culmina cuando el niño llega a la adolescencia con el pensamiento abstracto, formal y lógico. ¿Sí? Vale. En esa evolución, desde que el niño nace hasta que el niño alcanza la adolescencia, esa adolescencia él la equipara con el pensamiento científico que se da en todas las disciplinas que hay ahora, de las ciencias y demás, él atraviesa por una serie de etapas. ¿Qué le llaman? Senso biomotora, ahora las veremos una hora, preoperacional, concreta operacional y formal operacional. ¿Vale? Esas etapas en las que va pasando el pensamiento del niño van evolucionando y se van complicando y al principio del todo no son más que reflejos. Y terminan por ser un pensamiento abstracto, propio, lo que puede tener una persona adulta y propio, ¿vale? De las ciencias del conocimiento. ¿Sí? Bien. Primera etapa que atraviesa el pensamiento del niño. Etapa sensomotora o sensomotriz. ¿Vale? Que me cubre desde que el niño nace hasta que alcanza aproximadamente los dos años, ¿vale? Y se basa en los ejemplos que nos daba alguien de las reacciones circulares, de cuando hablamos de las funciones psicológicas, ¿vale? Dice que los niños en esta etapa que va desde los ceros hasta los dos años, tienen reacciones circulares primarias, circulares secundarias y circulares terciarias. ¿Cómo son esa manera de pensar de los niños? ¿Cómo son esas reacciones circulares primarias? ¿Vale? Movimiento de los ceros. Que al hacerlos, los niños, adquieren una gratificación, adquieren un placer. ¿Cómo puede ser el succionado del dedo, el succionado de un placer y demás? ¿Vale? Esas reacciones circulares primarias, instintivas, reflejas, van evolucionando, ¿vale? Y después ya no son solo reflejos que generan placer, sino que son coordinaciones visumanuales que tienen una conciencia de resultado e incluso una cierta intención de repetirlas. ¿Vale? Ya no me chupo el dedo y a lo mejor, pues cojo el biberón. ¿Lo entendéis? Eso va evolucionando hasta que llego a una reacción circulares terciarias alrededor de un año, que explica una generación de los esquemas de repetición y de la producción de métodos alternativos para conseguir los mismos objetivos. Quiero seguir alcanzando el biberón, pero a lo mejor el biberón está encima de una mesa, entonces tengo que subirme a una silla. ¿Lo entendéis más o menos? Esto evoluciona, o la inteligencia del niño evoluciona en este periodo, ¿vale? Desde los cero hasta los dos años. Y termino con los dos años teniendo una cierta permanencia de objetos. O sea, los objetos siguen ahí, aunque yo no los vea. ¿Bien? Primera etapa que pasa, la inteligencia o el pensamiento de los niños. Segunda etapa, la que va desde los dos hasta los siete años, ¿vale? Y que el FIA llama como una etapa de inteligencia preoperatoria. ¿Qué le pasa a esos niños que están entre los dos y los siete años? Que ya empiezan a tener representaciones mentales de los objetos que les rodean. ¿Y qué se caracterizan? Por un egocentrismo. Solo me vale mi modo de pensar. Y no consigo que los demás tengan un modo de pensar distinto del mío. ¿Sí? Que pasa a partir de los siete años que llegamos a una inteligencia que se llama de operaciones concretas. ¿Vale? De los siete a los once años. Y esos objetos que yo tengo representados mentalmente en la etapa anterior, ahora lo que hago es categorizarles. ¿Vale? Y un árbol puede ser más alto o más bajo, pero pertenece a la categoría de árbol. Son conscientes de que los objetos del mundo que les rodean tienen ciertas características que pueden cambiar, pero que tienen puntos en común, ¿vale? Que hacen que pertenezcan a esa categoría. ¿Bien? Por último, llegamos a la etapa de las operaciones formales alrededor de los doce años. Y aquí sí que alcanzo un pensamiento abstracto, lógico y concreto, propio del pensamiento científico-racional. ¿Veis? Entonces, ¿qué me dice Piajet? Que el niño, en su manera de pensar, de evolución, desde la inteligencia más básica, sensoriomotriz, hasta la adulta, pasa por una serie de etapas. Y que él las, como decirlo así, las pone muy, 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 muy ceñidas a determinados años. ¿Qué se le va a criticar de Piajet que ahora veremos? Oye, mira, a lo mejor hay niños que alcanzan el estadio de las operaciones formales en vez de los doce, los once. Y a lo mejor hay niños que alcanzan el estadio de las operaciones formales en vez de los doce, los trece. ¿Vale? ¿Qué se le va a criticar a él? Que no tenga en cuenta las diferencias que hay individuales. ¿Vale? ¿Y qué le vamos a criticar también? Oye, me parece muy bien que tú hagas este repaso de cómo es el pensamiento de los niños y cómo va alucinando. Hacia el pensamiento adulto, pero tú te estás limitando a un conjunto de niños que están escolarizados, son occidentales, tal. ¿Qué pasa con los niños que a lo mejor no están escolarizados? O que tienen una deficiencia visual, o que tienen una deficiencia auditiva. Esas son las críticas, ¿vale? Que le van a llevar a Piajet. Tú te estás centrando en un protótipo de niño, que es el niño occidental europeo de clase media o alta y que está escolarizado. Te estás dejando a aquellos que tienen algún tipo de universidad, ¿vale? Y te estás dejando todas las diferencias culturales que puede haber con los niños. Ojo, y tampoco me estás explicando... ¿Cómo están? ¿Por qué unos niños adquieren una etapa antes que otros? ¿Vale? Para tratar de solventar alguna de estas críticas, vienen los de las teorías neopiayetanas. ¿Vale? ¿Qué me dicen? ¿Qué me tratan de explicar? Esos desfases. No me estaba explicando Piajet. ¿Vale? Me tratan de explicar las diferencias que puede haber entre los individuos. La relación entre la aprendizaje y el desarrollo y los mecanismos concretos. Pero los mecanismos concretos a través de los que se producen los cambios cualitativos. ¿Vale? Estas perspectivas neopiayetales pretenden coger y decir, oye, aquellas cosas que Piajet no era capaz de explicar, te las voy a explicar yo. ¿Y a qué voy a recurrir? A lo que estaba en boca hasta hace bien poco. La psicología cognitiva y toda la teoría del procesamiento de la información. ¿Lo entendáis? ¿Vale? ¿Quiénes serán esas perspectivas, quiénes, qué autores serán los que definen esas perspectivas neopiayetanas? Robert Keyes y Arnett Carlos Smith. ¿Qué me dicen estos autores? Ojo. Esta señor de aquí me redefine las etapas que me había definido Piajet. Pero le mete, ¿qué? El lenguaje de la psicología cognitiva. Y no me habla. Me habla de operaciones sensomotoras, relacionales, dimensionales y vectoriales. Muy bien. Las operaciones sensoriomotoras se caracterizan por movimientos. Las relacionales se caracterizan por una codificación lingüística y se envuelve en general. Las dimensionales son relaciones aritméticas. Y las vectoriales presentan una racionalidad matemáticas. El cambio entre unas y ellas, el cambio entre unas y otras, sería consecución de qué? De distintas formas de representación. ¿Vale? De distintas maneras de computación. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué? Los ordenadores. ¿Qué me dice esta señora de aquí? Vale, aquí hay una postura bajón y cifra que tiene tal y con su relación activo, más capacidades psicológicas que las que le daba Piajet. No son los reflejos, señalando el carácter activo en el sujeto, en el desarrollo. ¿Vale? Oye Piajet, es que tú me estás basando que partes solo de reflejos y el niño tiene más capacidades que simplemente las instintivas cuando lo hace. ¿Sí? ¿Qué pasará con las... ¡Hola! Floris, no sé qué les has hecho. Les has cabreado. ¡Ay! No puse yo la pizarra. Les cago la puñeta. Ahora. Me olvide la pizarra. Bueno, da igual, no pasa nada. Me olvide la... De la pizarra, no pasa nada. ¿Qué pasa con esas perspectivas que llamamos sistémicas? ¿O a qué hace referencia a todo lo que veáis que es sistémico? ¿Vale? Lo que es sistémico siempre trata de el todo. De todas las influencias que puede recibir un individuo en un determinado momento y que esté a lo mejor condicionando su desarrollo, que esté condicionando a lo mejor su función. Entonces, la perspectiva sistémica hace referencia a yo, determinante de un individuo, tengo sus características individuales, sus características personales, sus características sociales y demás, y lo trato de meter todo como un cuantum. Bueno, pues, las perspectivas sistémicas post-pialetanas me dicen que en el desarrollo de un individuo afecta que en el estadounidense se encuentra el grado de variación que se produce, ya sea por sesiones externas o externas, y los recursos cognitivos de los que dispone. ¿Vale? Todo lo que sea sistémico hace referencia a una totalidad. Yo si quiero atrasar a un individuo desde alguna perspectiva sistémica, tengo que hacer caso a sus variables individuales, sus conocimientos sociales, todos los dos. ¿Vale? En este caso, este autor me dice que dentro de las perspectivas sistémicas post-pialetanas a Piolle, tengo que hacer caso a lo biológico, lo psicológico y lo social. ¿Bien? El conocimiento evoluciona, bueno, esto no lo veis. Evoluciona por desequilibrios y reorganizaciones sucesivas y es modulado por las condiciones del entorno. El desarrollo consiste en un intercambio entre el entorno y el sistema con un cierto grado de equilibrio y autonomía de este tipo. ¿Vale? Primer autor. ¿Entendemos o no entendemos? Vale. Segundo autor. B. Gotski. El señor murió muy joven. ¿Vale? ¿Y qué hizo? Hizo varias cosas. Primero, criticar que la psicología se basase en paradigmas que echan mierda los unos sobre los otros. ¿Vale? Entonces, él pretende que la psicología, ojo, trate la mente como una totalidad y que se nutra de todas las influencias que pueda recibir. Pero que no se base en, yo soy cognitivista de una cosa y vosotros los que decíais otra anterior, no tenéis ni puñetera idea. ¿Vale? Nos dice que para analizar la mente de un individuo, tengo que fijarme en su ontogénesis, en el desarrollo que tiene ese individuo desde que nace hasta que llegue a un punto. En su filogénesis, en el desarrollo que tiene ese individuo o la especie a la que perteneces. ¿Vale? Y en su historiogénesis, en el momento social. ¿Vale? Y me habla de cómo surge el pensamiento y el lenguaje. Esto, respecto a la teoría de Vygotsky y las aplicaciones que tienen las teorías de Vygotsky, van desde la interpretación de las teorías de Archer. Cómo hay, a lo mejor, un trastorno neuropsicológico que afecte a una determinada estructura. ¿Qué es lo que pasa cuando yo comparo individuos de distinta población, de distinto país y demás? ¿Vale? ¿Y cómo está afectando eso? A la educación de los individuos. ¿Vale? Entonces, este tío, primero que dijo, vamos a unificar lo que nosotros entendemos es la psicología. Vamos a unificar, ¿vale? Lo que es el estudio de la mente. Cómo yo consigo que debe de ser ese estudio y qué aplicaciones tiene ese estudio para estos ámbitos de vida. ¿Qué pasará después de Vygotsky? Que muchos de esas cosas que él me dice que son la psicología y demás, ¿vale? Se desarrollarán en disciplinas contemporáneas, en neuropsicología, ¿vale? Esto lo vemos después. ¿Bien? Vale. Este señor de aquí, primera etapa que vamos a ver de Vygotsky. ¿En qué se basa? ¿Vale? Vygotsky me dice, oye, hasta el momento yo tengo dos tradiciones clásicas. La tradición, que él le llama reflexológica, que sostiene que la mecánica y el automatismo fisiológico fueran la base de la conducta, o sea, reacciones, estímulos, respuestas, etcétera y demás. Y la psicología marxista, que utiliza los fundamentos de la psicología y la conciencia para construir al hombre nuevo soviético, ¿vale? Esto se va a quedar en el medio de estos dos, ¿vale? Va a coger parte de esa tradición progresológica y parte, ¿vale? De la psicología marxista, del hombre social y demás. Y lo primero que va a hacer es criticar a sus... Espera, espera, espera. Que faltan con la siguiente. Y lo primero que va a criticar es a sus antecesores. Chicos, vamos a hacer una única postura de lo que es la psicología, ¿vale? Vamos a definir, ¿vale? La psicología de una manera total y de una manera coherente, ¿vale? Dejémonos de hablar de distintas escuelas psicológicas. Vamos a ver qué es eso de la mente. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué funciones tiene esa mente? ¿Vale? Volvemos al funcionalismo. Volvemos a lo que decía James. ¿Cuáles son las funciones que tiene esa mente según Bigot? Enfrentarse, ¿qué? A un determinado problema, ¿vale? Y tomar una decisión. ¿Qué es lo que surge? ¿Cuándo surge la mente? ¿Cuándo surge la conciencia? Cuando yo ya no soy capaz de responder a un problema de manera automática. ¿Vale? Esa es la principal función que tendrá la mente para Bigotsky, ¿vale? Cuando entra en juego ella, cuando mis reflejos automáticos que he heredado a través de la filogenética no son suficientes para enfrentarme a un problema. De tal manera que esa conciencia, esa conciencia es activa. Es lo mismo que nos decía James. ¿Os acordáis? ¿Vale? Esa conciencia es que compleja y surge cuando lo que yo tengo de manera instintiva no me está sirviendo. ¿Bien? ¿Sí o no? Sí. Bueno, bueno. Si yo tengo una mente activa y unos reflejos automáticos, me quiere decir que la mente es un individuo, ¿vale? Hay distintos niveles o distintas clases. El nivel más bajo es el nivel, ¿qué? Si lo genético, la historia de un individuo desde que somos monos hasta que llegamos a ser seres humanos. ¿Sí? El siguiente nivel es el cultural. Proceso específico a través del cual se transmiten los logros de la experiencia humana de generación en generación. Y el último nivel es el ontogenético. El desarrollo de cada sujeto particular desde su nacimiento hasta su muerte. ¿Vale? Donde se producen encuentros entre este nivel de aquí y este nivel de aquí. ¿Bien? ¿Lo entendemos? ¿Sí? Los veo yo muy despiertos, ¿vale? Esa admisión de niveles y demás le implica que habrá funciones inferiores y funciones que superiores. ¿Os acordáis de lo que habíamos visto de la convocación del cognitivismo? Una CPU que dirige un proceso o el resto de procesos que se realizan más de manera automática. Aquí tenéis el doble nivel de Vygotsky. Unas funciones inferiores, unos niveles inferiores automáticos e inscritivos y unos niveles superiores. ¿Sí o no? Yo acudiré a una otra en función del problema que me vaya encontrando. Cuando las funciones inferiores y unas inscritivas no son las suficientes, ¿a qué recurriré? Esas funciones superiores. ¿Bien? ¿Lo vemos? ¿Sí o no? ¿Vale? ¿Qué papel surgirá el pensamiento? ¿Qué papel tendrá el lenguaje? ¿Vale? El lenguaje será la herramienta básica para que el sujeto se relacione con un mundo y dé sentido a su propia vida. La conciencia se expulse, construye a través de los significados aprendidos, a través de los distintos referentes sociales. ¿Vale? Tanto el pensamiento como el lenguaje tienen un origen social y son determinados por la cultura. ¿Vale? ¿Qué nos dice Vygotsky? Vygotsky, que pensamiento y lenguaje tienen distintas raíces, pero que se entrecruzan desde un momento muy próximo en la vida de un individuo, de tal manera que quedan determinadas la una por la otra. Y me dice que los procesos psicológicos, ¿vale? Se forman doblemente en la ley de la doble formación de los procesos psicológicos. Primero una función psicológica nace en un plano social y después es interiorizada por el individuo. Se interioriza, pasa a ser intrasicológica. ¿Sí? Aplicación de las teorías de Vygotsky a distintas áreas, como puede ser el arte, la neuropsicología, lo que será posteriormente la neuropsicología, los estudios transculturales y la educación. Interpretación de Vygotsky, ¿vale? De lo que es el arte o lo que es la estética. El arte es uno de los más altos productos culturales del espíritu humano, según Vygotsky. Y una obra de arte es lo que él llama un mediador cultural, a quien vuelve a los térmicos psicoanalíticos de la catarsis. ¿Vale? El objeto de la análisis no será la psique individual del creador o espectador, sino la propia obra de arte. ¿Vale? ¿Qué me dice Vygotsky de los déficits neuropsicológicos? De las funciones, ¿vale? Que están afectadas a lo mejor por un accidente cerebrovascular o por un infarto. Bueno, os lo leéis esto, que es lo de la interpretación de los textos. ¿Qué me dice Vygotsky sobre las patologías físicas y mentales? Es decir, que un daño neurológico lo que hace es, o lo que es, es un mecanismo de regresión, ¿vale? Afecta a un área que a lo mejor se encarga de funciones superiores, que como está dañada, lo que hace es que esa función sea asumida, ¿vale? Por procesos inferiores hasta que no se desarrolla. Eso es lo moderno que hemos visto nosotros ahora, ¿de qué? De cómo hay una rehabilitación neuropsicológica, ¿vale? Pues esto es en lo primitivo, primitivo de todo. ¿Qué sabemos nosotros ahora sobre los accidentes cerebrovasculares? Que cuando se produce un daño en una zona concreta del cerebro que se encarga de una determinada función, el cerebro que se reorganiza y va adquiriendo vías, ¿vale? Para realizar esa función. Pues eso es lo que me está diciendo Vygotsky. Las funciones psicológicas superiores que hasta el momento del trauma estaban a cargo de un área afectada, tienen que ser compensadas por la acción de áreas inferiores o primitivas. Esto es la base de la neuropsicología moderna. ¿Lo entendéis? ¿Qué me dice Vygotsky también respecto a los estudios transculturales? Él está estudiando una zona concreta de Mongolia donde hay una parte de la población muy rural y una parte de la población, ¿vale? Que ya está, por decirlo así, urbanizada. Y en esa diferencia entre la zona más rural y la zona más urbanizada es donde él ve reflejado lo que él considera un pensamiento muy primitivo y un pensamiento con un razonamiento lógico y abstracto. Los que se encontraban en una postura intermedia entre los campesinos y la zona urbanizada, ¿vale? Habían entrado en contacto con el pensamiento abstracto y ser conscientes de ello. Por lo que en ocasiones seguían recurriendo a su experiencia habitual para resolver tareas intercuestas. ¿Lo entendemos o no entendemos? Venga, siguiente aplicación de Vygotsky a la educación. ¿Qué me dice Vygotsky respecto a la educación? Se entiende que la publicidad es una actividad abierta en la que el niño y el adolescente construyen creativamente sus estructuras lingüísticas cognitivas. Concede gran importancia a la idea de mediación, a la utilización de los recursos del entorno por parte del niño y especialmente a la ayuda de los adultos distinguiendo en qué es entre dos zonas. Zona de desarrollo próximo, zona de desarrollo actual, zona de desarrollo próximo, como aquello que el niño no realiza de manera autónoma, pero solo mediante la ayuda de un adulto, ¿vale? Y la zona de desarrollo actual, que es aquello que el niño está apoyando atrás, de manera autónoma. ¿Sí? Venga, pues pasamos. La importancia a los procesos de lectura y escritura. ¿Vale? ¿Y qué va a derivar las enseñanzas de Vygotsky? En todo lo que hace Luria y la neuropsicología. Y en estos... ¿Vale? Súbditos me va a decir cómo se llaman estos. Disticulos. Disticulos. Vale, ojo. Todo lo que me había dicho... ¿Eh? Todo lo que me había dicho Vygotsky de... Pensamiento abstracto, zonas superiores y zonas inferiores... Tres y medio. Tres y medio. Tres y medio. A ver, vamos allá. Aquí sí, no, irás. Bueno, se me quedó colgada la pizarra. A ver, bien. ¿Qué pasó? A ver, discípulos de Vygotsky, venga. Bueno, voy a volver a entrar y seguimos, espera. No desesperéis, no desesperéis. Bueno, a ver, venga, vamos a hacer un repaso, a ver. A ver, Vygotsky, ¿qué me dice Vygotsky? Y Vygotsky lo consideramos constructivista, al igual que considerábamos a qué otro autor. Venga, chicos, a Piaget, ¿vale? ¿Qué me dicen de manera genérica los constructivistas? Que las funciones psicológicas no están determinadas por lo que es la fisiología ni por lo que es el entorno social, sino que son algo activo al individuo, se construyen, se transforman. Piaget ya vimos cómo estudiaba eso a través de las distintas etapas que pasaba el pensamiento infantil para convertirse en pensamiento adulto. Piaget me decía, el pensamiento adulto y el pensamiento infantil se diferencian no de manera cuantitativa, sino de manera cualitativa. Y la manera que tienen que pensar los niños es distinta que la que tienen que pensar los adultos. Piaget, en su manera de evolucionar del pensamiento infantil al pensamiento adulto, el niño pasa por una serie de etapas, sensoriomotriz, pero operacional, operacional concreto, operacional formales y demás, ¿vale? Y además de todo, va reflejando cómo evoluciona el pensamiento de la historia del individuo, desde lo más básico, 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 hasta el pensamiento científico actual. Vale, eso nos quedamos con Piaget, perfecto. ¿Qué me dijo Vygotsky? Vygotsky me dijo también esa función activa que tiene la mente, ¿vale? Dice que la mente tiene una serie de funciones, que unas son más innatas, son más inferiores, y otras que son superiores, ¿vale? Las más innatas y las más inferiores son aquellas que son instintivas, reflejas, las que son más básicas y las que están determinadas filogenéticamente, ¿vale? Las funciones superiores son las que son las activas, las que yo pongo en funcionamiento, ¿vale? Cuando me tengo que enfrentar a un problema y que los recursos básicos instintivos no me dan la solución. Bien, en esa doble división de funciones inferiores y funciones superiores, Vygotsky lo aplica, por decirlo así, a distintas ramas. Estudia las obras de arte o la interpretación que tienen las obras de arte en función del nivel social, del nivel cultural, ¿vale? Me está diciendo que daños neuropsicológicos se producen, ¿por qué? Porque había una función psicológica que tenía una determinada área superior a la que yo me voy a tratar, que pasa a ser asumida por aquellas funciones o por aquellas áreas más inferiores. Y hasta que no se recupera, hay una reorganización, ¿vale? Me está diciendo que el pensamiento y el lenguaje son raíces distintas y que conviven, ¿vale? Desde muy joven en el desarrollo del individuo y que las cosas se aprenden dos veces. Primero en un nivel más social y después son interiorizadas. Ese doble nivel también lo refleja en la educación, donde me dice que yo, para aprender, tengo como dos zonas de desarrollo. Una zona de desarrollo próximo, cosas que no sé hacer, que no sé que me ayude un adulto, y una zona de desarrollo real, que son las cosas que yo puedo hacer. Bien, y ahora vamos a ver seguidores de Vygotsky, seguidores de todas esas teorías de Vygotsky que él le iba aplicando al arte, a la neuropsicología, a la educación y demás. ¿Vale? Recordad que Vygotsky me decía que lo que yo quiero es una psicología que aúne, que agrupe, ¿vale? Que nos dejemos de discutir. Todos estos seguidores de Vygotsky se agrupan de manera genérica en una escuela que se llama la Escuela de Kharkov, en Ucrania, a partir de los años 30. Son este, 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 este y este. ¿Vale? Esto, de manera genérica. Primero, seguidores de Vygotsky, que cogerá algo de lo que dijo Vygotsky. Este señor de aquí, Luria. ¿Vale? Luria, ¿qué coge de Vygotsky? Lo que es, los daños específicos en zonas provocan una desorganización de esas funciones que estaban alojadas en esas zonas que yo estoy destruyendo. ¿Vale? Y me dicen que, igual que Vygotsky, mi cerebro es flexible. ¿Vale? Y esa zona que queda destruida es asumida por otras zonas que a lo mejor están intactas. Esto es lo que hoy conocemos como neuropsicología. Como un daño en una zona concreta, provoca una reorganización de la mente del individuo. ¿Sí? Segundo seguidor de Vygotsky. Este señor de aquí, Alexey Leontier, considera imprescindible el objetivo que tiene lo que yo realizo. Las acciones complejas son divididas, a su vez, en acciones que son cada vez más sencillas. ¿Vale? Y que tiene una meta. ¿Entendemos o no entendemos? Tercer seguidor de Vygotsky. Vagzin, o Vagzin, o como quieras llamarlo, ¿vale? Y Vagzin lo que le da es importancia al lenguaje. ¿Vale? A esa formación del lenguaje en comunicación con los demás. Propone géneros que atraviesan todas las manifestaciones del lenguaje oral. Y están determinadas por el contexto social en el que se produce la interacción del individuo. ¿Bien? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Hasta el momento? ¿Lo tenemos claro? ¿No lo tenemos claro? ¿Sí? ¿Qué vamos a leer? Esta lectura de aquí. La construcción del conocimiento. ¿Qué esperáis encontrar en esta lectura de aquí? Operacional, operacional concreto, sensorio motriz, etc. y demás. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué preguntas os podéis encontrar en este tema de aquí? Venga, sois justísimos. La idea de que existe un paralelismo entre el desarrollo del conocimiento de la historia individual y el desarrollo del conocimiento a lo largo del estudio de la humanidad es una de las bases de que... Venga, las etapas del desarrollo que describe Pia Jaca en la vida de niños son por este orden. Venga, según la llamada ley de la doble formación de los procesos psicológicos de Vygotsky, una función psicológica aparece dos veces en el desarrollo. Primero, en el plano que... Social y después es interiorizada, ¿vale? Última pregunta. ¿Vygotsky analiza el desarrollo de la psique humana a través de varios niveles? A saber... ¿Ves cómo lo tenéis tirado, tío? Pues con esto nos terminamos todos los temas, ¿vale? Pues con esto nos despedimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!